Con el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia de los chequeos de rutina y tenga el alcance de servicios médicos gratuitos, se están realizando jornadas de salud en comunidades del municipio de Cajeme. El pasado 16 de julio se realizó la primera jornada con clínicas móviles en Pueblo Yaqui y será el próximo 9 de agosto cuando se reanuden en la comisaría Marte R. Gómez. Jesús Espinoza, coordinador de salud municipal, destacó que esta atención es integral, basada en un modelo de salud promovido por el gobierno federal, no para curar enfermedades, sino para prevenirlas. Van a traer dos brigadas o dos jornadas de salud, estas en coordinación con el Estado, se están realizando, ya tuvimos una hora en Pueblo Yaqui y ahora vamos a tener otra muy grande, no solamente es vacunación antirrábrica ni esterilización, sino que también traen diferentes servicios de medicina preventiva. Este programa se llama clínicas móviles, lo trae el Estado, vamos a estar en Marte R. Gómez y vamos a estar también en Quechehueca, en Marte R. Gómez vamos a estar el 9 de agosto y en Quechehueca se va a llevar a cabo el 23 de agosto. Estas brigadas, pues es muy importante que la población se acerque con nosotros. Comentó que también se integrarán acciones de ejercicio y activación física con el fin de promover la salud íntegra, pero además se realizará una jornada de servicio canino y felino. Aunado a estos también están los servicios de caninos y felinos, que están haciendo esterilizaciones, vacunación y desparasitación. Esto lo van a estar realizando de 9 a 1 de la tarde en las dos fechas comentadas, el 9 de agosto en Marte R. Gómez y el 23 de agosto en Quechehueca. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.